Hola, hoy retrolegando vamos a hablar de un cómic importante, una biografía de un personaje muy relevante, sobre todo en tiempos de la dictadura de Franco, de Jorge García y Gustavo Rico, Muere la inteligencia, su biografía en cómic de José Millán Astray. Jorge García y Gustavo Rico, bueno, pues llevan una trayectoria tampoco excesivamente amplia, pero de forma independiente cada uno por su lado, toda vez que han hecho, aparte de este álbum que vamos a ver, otros dos de corte, podríamos decir, temas clásicos, los mitos griegos, la mitología artúrica, que son Myrdin y los dientes de la eternidad, de un corte muy distinto a esto que vamos a ver, esto es un giro de timón bastante importante en su trayectoria, ya me parece un álbum muy destacable por su contenido y por su grafismo. Bueno, la inteligencia es una biografía de Millán Astray, hablando de los asuntos de su padre, de su hermana, incluso que aparece de un poco de sonlayo, la autora de La tonta del bote, una obra muy famosa en su época, una autora de comedia, su evolución dentro de lo que es el estamento mixtar, cómo llega a estar como está, recordemos que Millán Astray era banco, le faltaba un ojo, no tenía casi dientes, todos vamos viendo lo que va sucediendo. En la perspectiva del cómic, que al parecer según cuentan en el ínterim, pues fue idea de Gustavo Rico, que le sugirió a Jorge García, que le hiciera una historia donde él quería dibujar a Millán Astray, le apetecía dibujar a Millán Astray, según vemos en la historia, lo tenía bastante claro, siempre fumando, siempre con el gesto ceñudo, y se puso Jorge García a elaborar el guión de este álbum. Este álbum, que lo tenemos aquí, ya la portada es impresionante por sí, un águila con las patas llenas de sangre, con las garras, que ha destrozado una serpiente blanca, en un lugar montañoso, con tonos rojos, esta es la estética que va a predominar en todo el álbum, con blancos, negros, rojos, y jugando con la combinación, la degradación de estas mismas tonalidades, ¿no? Y es, como digo, una biografía pretendidamente objetiva, no lo sé muy bien. Sí que está basada en datos y en hechos, pues, demostrables, de la prensa, de la documentación que existe, pero no se puede evitar, tampoco al ser un personaje tan característico, tan, podemos decir, tan específico en lo que fue lo suyo, el creador de la Legión, fundador de la Legión Española, un tipo que estaba al lado de Franco y el que Franco no siempre le apoyó como consideraba, que fue un hombre muy activo, que tiene unas ideas muy claras junto a una crueldad también, pues, manifiesta, ¿no? Y que también uno de sus puntos ácidos de su trayectoria es su enfrentamiento con un amuno en la Universidad de Salamanca, lo convenceréis, pero lo convenceréis, no era la inteligencia, etcétera, 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 fuera la inteligencia que es el título del álbum. Así, pues, vamos a ver la historia, que, como digo, no tiene desperdicio, después de un prólogo del propio guinista. Tras la introducción, iniciamos la historia en el cementerio de la Almudena, 3 de enero de 2017, en la plataforma Millán Gastray, visita la tumba de José Millán Gastray, alguien graba la escena y sube el vídeo a YouTube. En tonos, como va a ser todo el álbum, rojos, negros, grises, el cura, música grabada, los asistentes, y de pronto, el tema de El novio de la muerte, el himno de los legionarios, llegaba la música, y don José Millán Gastray, presente. Esto es una consigna que antes se aplicaba a Franco. Bueno, vamos a ver qué... Primer espíritu, disciplina. Y vamos viendo esta biografía, pues, empezando por la escena transcurre en Madrid hacia 1950, la protagonista del general José Millán Gastray y su amante Rita Gasset. La refiere, sin más precisiones, peregrina Millán Gastray, hija de ambos. ¿Qué dijiste? No te oí bien. Pues de todos los astray, el más inteligente era tu padre. ¿Cómo que? No es cierto. ¿Me oyes? ¿Me oyes? De todos los Millán Gastray, de todos los astray, el inteligente soy yo. El inteligente soy yo. Recordemos el título. Muere la inteligencia y vemos a Millán Gastray con el ojo vacío, con los dientes rotos, demacrao, su padre, José Millán Gastray, porque es que él no se apellaba a Millán Gastray, como veremos, en Santiago Compostela Nación, en 1849, en fin, nos va explicando, su madre, Pilar Tererosegade, no se sabe nada de ella, entonces él es José Millán Terrero. Va hablándonos de dónde fue el padre, dónde lo fueron destacando como militar y en La Coruña, donde estuvo el padre del secretario de la Junta de Obras del Puerto, nace José Millán Terrero, en julio de 1879. Era el único varón, pues tenía tres hermanas mayores, Pilar, que fue la autora teatral de La tonta del bote, entre otras cosas, Rosa y Peregrina. El padre era muy influyente, era un tipo que se imponía bastante y cuya carrera fue en ascenso hasta que en 1883 lo trasladan, aprueban a oposiciones y lo trasladan a Madrid en los establecimientos penales a dirigir prisiones por toda España. Llegó a Granada, a Cartagena, Alcalá de Henares, a Zaragoza, hasta que en 1887 se instala como director interior de la cárcel modelo de Madrid. La cárcel modelo de Madrid que pretendía ser la modernidad hecha a prisión hasta que el hallazgo de un cadáver apuñalado y quemado fue un golpe a la concepción esa. Y aquí van sucediendo el crimen de la calle Fuencarral, el famoso crimen de la calle Fuencarral, en el número 109, en el segundo izquierda, hay humo, ¿qué pasa? Los vecinos llaman a la policía, encuentran el cadáver de la señora que veía allí que era una viuda bastante rica, y a la criada, Higinia Balaguer, inconsciente, igual que el perro. Luciana Bricino, aquí tenemos a la viuda, la criada, el pollo Varela que se supone que es el que está detrás de ella para que lo haga, Dolores Ávila, María Ávila y inductor a José Varela, hijo de la víctima, de ella, de la viuda, y las hermanas Dolores y María Ávila que habían intervinido también. Y a través del pollo Varela aparece la figura de Millán Astray, padre, en el asunto, porque lo acusa el pollo Varela de complicidad. El juicio, como todos sabemos, termina con la condena ejecutada de Higinia Balaguer, la criada, 18 años de prisión para Dolores Ávila y la solución del resto. Y cuando está para ejecutar con el garrote vil a la pobre Higinia, Dolores, 14.000 duros. Eso es lo último que dijo. En ese tiempo, entre tanto, Millán Astray pues tiene un infarto, lo apartan de su trabajo, la familia empieza a encontrarse mal al borde de la quiebra económica y Millán Astray lo recuerda. Tuvimos que apelar al resorte obligados por la falta de dinero a los amigos y estos pronto se acaban. a la ignoración de cuántos objetos y prendas de valor había en casa, nuestra cena se reducía algunas veces a café con media tostada. O sea, a él lo absuelven, pero claro, queda salpicado por el asunto hasta que en 1891 hasta que en 1891, porque claro, la carrera iba en declive, lo ascienden a director de prisiones de primera clase. En 1892 se traslada a Cuba como jefe de servicio de aduana. Ahí el niño estudia, el Millán Terrero, José Millán Terrero, que no quiere ser militar. Él se enfrenta, padre, a mí lo que me gustaría es ser militar. Así no harás dinero, no trabajará nunca. Incluso el abuelo dijo ser abogado como el resto de la familia. Pero él se sentía, por lo visto, vinculado a la milicia, al estamento militar, como algo endémico, que desde pequeño soñaba con aventuras militares, con cosas que le podían suceder. Recordaba entre los 8 y 13 años cuando había residido en Barrio Poza, que el padre llevaba al penal y estudiaba en el Instituto de San Isidro, que hacía piardas, que hacía pellas. Y bueno, pues se iba a ver charlatanes que vendían cosas, de los que cogió y aprendió la elocuencia. Intervenía en peleas, en apedreamientos de cosas, en compañía de Antonio Casero, el célebre poeta por desgracia muerto. Eso es otra constante de Millán Castrán, que tuvo relación siempre con gente de letra, que es algo que tampoco, con 15 años, pasa a la Academia de Infantería de Toledo, militar, y pues va aprendiendo, va haciendo lo que sería su carrera, lo que le van enseñando, cómo lo van formando. En 1896 lo destinan a Filipinas, se va en barco, después despidirse con la gente, también va José Rizal, escritor médico y autonomista filipino, que después fue allí a Filipinas, donde fue juzgado por alta tradición contra un tribunal que lo condenaría a ser fusilado por la espalda, por enfrentarse a lo que, bueno, a lo que no convenía. El recorrido en barco fue no todo lo plácido que se suponía, pero bueno, llegan allí a Manila, en 1896, en noviembre, y él habla de que los indios lo que hacían eran muy pocos, con pocos elementos, pocas armas, pero hacían muy bien su trabajo de guerrilla, tenían una fe en la lucha incuestionable, que no, irrevisible, no había forma de reducirlo, y sobre todo creían en la independencia, claro, y eran muchísimos, eran muchísimos, que, y dice aquí Millán Castray, un gran número de combatientes en relación con los nuestros, eran además bravos hasta el heroísmo, convertían la guerra en un torneo medieval. Allí de pronto pues van sucediéndose escaramuzas, disparos, tiroteos, que van significando medallas, que van significando acelso, donde está Millán Castray y lo asedian los nativos, y allí, bueno, pues hay un enfrentamiento del que los rescatan y le dan esto, pues, una primera medalla de primera clase de María Cristina y propuesta de ascenso, después hay más condecoraciones, como digo, y se empieza a negociar la paz y entonces vuelve a Barcelona y la guerra sigue a su espalda con la ayuda, entre comillas, desinteresada de Estados Unidos a los nativos, a los filipinos, que ya sabemos las consecuencias, pero que significó para que en 1898 pues el ejército español tuviera que dejar, el ejército español no, que Filipinas se independizara de España para creerse que irían a ser independientes y pasar a depender de Estados Unidos. Entonces, el ejército tras esta debacle, ¿qué ocurre? Que se va volviendo cada vez más conservador, se va volviendo más tradicionalista. entonces, el teniente José Millán Terrero vuelve a la escuela superior de guerra en España, su padre ya había regresado a Cuba unos años atrás, que era su jefe de policía de la jefatura de Madrid, aunque volvió a prisiones, vamos viendo lo que va sucediendo en su vida, ¿no? ¿Qué dijiste, Rita? Volvemos al inicio, que no te oí bien, pues que de todos las traes el más inteligente era tu padre. Segundo espíritu, combate. Con citas literarias, en 1906, el entonces capitán José Millán Terrero, destinado a la organización de Madrid, contrajo matrimonio con Elvira Gutiérrez de la Torre. Elvirita, hija del general Emilia Gutiérrez de la Cámara. Esta mujer, resulta que había hecho voto de castidad. No quería tener trato con el hombre, pero esto se lo dice después de casado. Ella es muy religiosa, gloria al padre, al hijo, al Espíritu Santo, no quiere tener ningún trato con él, lo considera que es pecado. Y bueno, pues entonces podemos suponer la reacción. Pasa esa supuesta luna de miel, que fueron por distintas partes de España. Está el Millán Terrero en distintos destacamentos como reservista en el momento de que llegara actividad, cosa que no sucedía. Hasta que cerca de Melilla, en el barranco del Lobo, unos militares sucumben a una emboscada. Pero ¿por qué estaba allí el ejército español en un sitio así tan absurdo? Esto se suma a la reciente pérdida de las colonias americanas, Filipinas, de Cuba, tal y cual, todo esto va influyendo en el ejército y están viendo que el norte de África peligra. También por el tema de Gibraltar con los ingleses, pero esto sucede también en julio y los militares están viendo que la intervención en Marruecos es imprescindible, es lo que ellos piensan y no olvidemos que en Barcelona hay la represión contra la industria siderúrgica, incendios, asesinatos, penas de muerte, lo que se denominó la semana trágica. Aquí sale Sebastián Balfour, un historiador, señaló en 2002 los efectos colaterales de la masacre del Barranque del Lobo, cómo los militares se vuelven más radicales, cómo van intentando medrar más en el sentido militar que podíamos entender, más con decoraciones, cosa que si en estado de paz, de tranquilidad, no se producen ascensos ni premios, entonces lo que empezó siendo algo como policial se convirtió en una guerra de venganza contra las tribus bárbaras, es decir, los nativos de allí, en lugar de sentir que arriesgaban la vida para salvar a un imperio corrupto o para proteger los intereses de los ricos especuladores, los militares se vayan defendiendo el orgullo nacional. Y aquí ya tenemos una clave de lo que sucederá después en el golpe de estado de Franco y de sus militares de los llamados nacionales, en el RIF que era un lugar que no tenía el más mínimo interés, era lo que se utiliza para volver a incentivar el espíritu patriótico o patrioterístico si se prefiere de los nacionales, de los españoles. Franco hace un artículo para la revista África que el día en que España ganase la guerra del RIF las naciones rendirán el debido tributo de admiración y gratitud a nuestros sacrificios. La conquista del RIF despertó muy poca admiración y gratitud. O sea, van manteniendo esto pero lo que vamos viendo es el espíritu castrense cómo se va incentivando en una dirección concreta que es lo que interesa aquí. En 1911 Villán Terrero se vuelve a la Academia de Infantería de Toledo a impartir asignaturas que daba 8 y va allí explicando a la gente con su cigarrillo sempiterno en la mano fumando. Le ofrecen a Villán Terrero pertenecer al Estado Mayor y él declina la invitación porque él manifiesta querer ir a África a luchar mandando soldados de Infantería donde lo envían a Melilla en 1912. Para Villán extraer la convivencia entre los marroquíes y los españoles ambas culturas conviviendo allí es algo que le llena de sorpresas y bueno va conociendo el ambiente ¿y qué hace? Va organizando grupos de ejército con lo que él entiende que debe ser y en 1913 el 1 de mayo se pone al frente de un tambor de regulares fue un mando único estaba yo solo con 80 moros los soldados moros son los mejores del mundo de alma infantil pero feroces y crueles en la pelea al entrar en batalla cantan su himno de guerra enemigo a lo que éste contesta de forma igual en la guerra medieval caballeresca la nobleza que empenacha a las indomables huestes guerreras o sea él consideraba muy heroico la guerra la lucha como si fuera algo pues eso pues como militar y en un momento de estos los guerrilleros marroquíes que iban haciendo escaramuzas no tenían muchas armas pero tienen alguna antigua que no funcionaba muy bien pero bueno en un momento dado están llevando esto es una ratonera sargento salgamos de aquí si capitán un tiro un paco un paco llamaban paco a unas escopetas porque hacían paco o sea sonaban paco muy fuerte empezaron a disparar abaten al que ha perpetrado atentado y van a tomar represalias claro en Europa la primera guerra mundial estalla en 1914 el estado español se mantuvo al margen pero onda expansiva el conflicto favoreció la resistencia anticolonial animada en Marruecos por la intervención de agentes alemanes campaña de desarticulación o sea venganza aquí podemos observar como un tipo pues lo cogen lo matan lo desnudan le sacan le cortan los testículos y el pene y se lo meten en la boca o sea era una cosa terrible ¿no? en la biografía de Millán Gastray el historiador Luis Eugenio Togores concretó las acciones del entonces capitán Millán Terreno en el protestorado marroquí explica lo que hizo allí que es lo que él busca en la guerra sistemáticamente es la superioridad del ejército la capacidad de acción en enero de 1917 vuelve a España a Madrid a primera región militar destinada al regimiento de infantería de Saboya 1917 la convulsión política, social y militar con Alfonso XIII que estaba ya de capa caída los partidos liberal y conservador oportunándose en el gobierno y la represión represión constante sobre los socialistas los anarquistas etcétera que convocaban huelgas y tal Millán Gastray es parte de los que reprime esas manifestaciones a base de ametrallar en algunas ocasiones él siempre buscando ponerse justificar lo que hacía y como las juntas militares dice que evitan la crisis aquí con Franco al que conoce en ese momento y se hacen amigos coinciden en un curso de tiro ambos ya digo y se hacen amigos Franco y Millán Gastray él habla de las conferencias de lo que hubo allí estos ejercicios fueron elegidos Franco otros dos y yo con este motivo trabajamos íntimos contactos y esta mutua simpatía que nació en el momento mismo de conocernos y estrecharnos la mano aumentó rápidamente Franco tiene 26 años yo 39 termina la primera guerra mundial se teme que lo o sea se retoman las acciones militares en el norte de África pero se teme que los nativos huyan que deserten y entonces bueno pues hay que formar un grupo de profesionales reclutan voluntarios españoles extranjeros porque Europa claro está llena de veteranos que han salido de una situación de guerra y no se han adaptado bien no han asimilado bien el cambio de situación a la paz entonces esto es combatiente sería el principal objetivo de la campaña de propaganda para traérselos acercárselos para ir allí entonces Millán Astray dice que hubo militares que se opusieron a este sistema y a ir otra vez al norte de África entonces Millán Astray hace un comentario dice que es exagerado con un compañero que le dice te das cuenta de que de lo que para tu carrera y tu prestigio representarían fracaso si fracaso me pego un tiro o sea estamos ante un señor que tiene unas ideas un poco radicales mucho radicales y que además es un fanático es un fanático de una idea que él se ha inventado que él se ha hecho abonada por la situación militarizada en la que ha vivido pero bueno estudia la legión extranjera de Francia la llamada legión extranjera y decide crear la legión española el tercio de extranjeros primero en 1920 el gobierno autorizó la creación de la legión bajo la castiza denominación de tercio de extranjeros y que eran los más los más bestias mientras él con su mujer la mujer seguía igual no cambia tercer espíritu sentimiento la legión era un cuerpo privilegiado porque admitía varones de 18 y 40 años con una paga de 4 pesetas y 10 céntimos al día la prima de enganche una pequeña fortuna 350 pesetas que les pagaban cuando estaban allí porque si no pensaban que se iban a escapar sin nada y Millán Castray recibía a las tropas arengándolos con una serie de discursos incendiarios pero claro esta gente también era muy amigo de los legionarios estos de pues de ir a bares de emborracharse de estar metido en lugares conflictivos ¿no? y de altercados entonces las peleas y el pelearse enfrentarse con la policía con quien fuera era para ellos pues como un síntoma más de su de su orgullo ¿no? de lo importantes que eran de lo duro de lo capaces las deserciones empezaron a ser numerosas la alimentación y el alojamiento eran cada vez más patéticos la disciplina era tremenda por lo visto o sea en los pelotones castigos se cargaba día y noche el saco terreno un saco con 30 kilos de arena atado a la espalda con alambre había suicidio en fin fusilamientos por deserción y llega el momento de el flanco orientado del protector de allá tenía un nuevo rostro el caudillo anticolonista Abdelkrim ahí el enfrentamiento con ellos que van los españoles en un camino que parece ser que era muy fácil de de ser atacado por ese odio a los cristianos y empieza la ofensiva en barruecos que como se ha ido pues se salda con una masacre terrible así tían a los españoles les cortan los suministros el agua todo allí venga a disparar 10.000 cadáveres se dice uy coño uff es que me toca el cogote y estoy sudando se dice que hubo 10.000 cadáveres en la paja los cadáveres irreconocibles destrozados a Melilla llegó pues pues la noticia de lo que estaba sucediendo pero claro allí los españoles hicieron la contraofensiva mucho mejor armado más disciplinados y aplastaron a los civiles de allí y el día de octubre 1991 por fin tomó la cima del gurú para los melillenses fue el final de la pesadilla pese a la disparidad de fuerza los combates de entorno melilla fueron encorados pero aquí hay una cosa muy importante que a Villagastray le dan un balazo en el pecho durante una operación en la región de Nador pasó más de medio y medio en el hospital la herida de la enfermedad de sufrimiento por la patria el elogio personal de Alfonso XIII un rey que iba a figurar muy pronto en el eje de otra controversia acordado de la víctima de Marruecos el pueblo exige responsabilidades o sea hay enfrentamiento a lo que ha sucedido allí incluso chiste mira ya llegan los coroneles los que van a a los que están ocultos los que no se no intenta taparse su intervención ve usted si está alto pues no alcanza a los políticos aquí se quitan responsabilidades unos a otros llega la dictadura de Primo de Rivera con la connivencia de Alfonso XIII para que no hubiera un cambio hacia la izquierda un giro hacia la izquierda que se intriga las políticas que se tal y cual Primo de Rivera viaja a Marruecos para ver si así convence más a los africanistas de que se pusieran de su lado resulta que Primo de Rivera vaya con el rey y Franco le propone atacar hacer más una ofensiva apelando a la sed de venganza al honor militar Primo de Rivera recordó que el principal deber era de obediencia y el patrotismo no era un monopolio exclusivo de los militares coloniales eso molestó muchísimo bueno Millán Gastray ve todo esto de cierta distancia porque estaba en Francia estudiando una comisión de estudio lo que como estaba allí en la cuestión militar y publica su primer libro unos meses después le comunicaron la muerte de su padre la legión aquí cuando en Francia le informan de la muerte de su padre él no fue a su entierro por la esquela y tal bueno 1924 vuelve al teatro de Marruecos donde lo esperaba el ascenso a coronel y donde entre otras cosas recibe un tiro una bala le destrozó el brazo izquierdo que es una de las imágenes que conocemos de Millán Gastray el brazo izquierdo vacío la manga vacía sin el brazo dentro claro mutilado pero eso que siempre a él personalmente le le atormentaba le daba pesadillas él obligatoriamente al ser un mutilado tenía que abandonar el servicio activo pero él se resistió y no quiso el colonialismo se impone allí en África la resistencia anticolonial intenta algunas cosas pero no no termina de de funcionar y Millán Gastray vuelve a Marruecos al frente de la columna legionaria ocupando la posición de loma redonda cuando un balazo le atravesó la cabeza es decir él a pesar de que tenía que haber dejado el servicio activo insiste y recibe un balazo un francotirado de un tipo de servicio que le vacía el ojo y le deja los dientes destrozados dice la bala le rompió la mandíbula y casi todos los dientes además obligó a los médicos del hospital militar de Nador a vaciar la cuenca del ojo derecho el coronel ha caído a mí la legión y el ojo fíjate hay que ver el morbo y el globo ocular del Millán Gastray sin párpado se subió en el museo de la legión hasta que la hija decidió enterrar aquella porquería entonces a partir de este momento hay una serie de efectos que le duran toda la vida de carácter psicológico y aparte de lo físico pero él sigue un poco en activos entonces se pensó que podía dirigir la academia militar de Zaragoza aunque al final pusieron a Franco allí los profesores jugaron un papel importante en el lanzamiento de 1936 aunque él estaba vinculado o sea la academia de Zaragoza era vital en la parte teórica de lo que pasa en 1929 visita a Argentina para ver cómo funciona allí primo de Rivera mientras se exilia a Francia donde muere a París el gobierno de Amazon Berenguer vuelve a la constitución no parece posible ya el sistema de 1929 con lo cual Alfonso XIII ha perdido el apoyo político anterior a la dictadura a la que él había apoyado y en 1931 se celebran las comisiones municipales sale la república Alfonso XIII dice que por amor a su pueblo hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas en eficaz fortejeo con quienes las combaten pero resueltamente quiero apartarme de cuanto sea lanzar un compatriota contra otro en fratricida guerra civil aquí Millán astraya que hay un fragmento se había pasado las jornadas previas sondeando prudentemente las intenciones de militares monárquicos como Franco o Sanjurjo años más tarde en unas memorias inéditas dejó constancia de su visita al palacio real el día 14 había acudido decía a ofrecer mi persona el apoyo y defensa de la vida de Alfonso XIII pero la visita terminó con una escena donde la gloria brilla por su ausencia le expuse al ayudante mi deseo de ver al rey me dijo que era imposible yo entonces dije ya he cumplido con mi deber y se fue y vemos un naipe de un rey muerto de un rey roto cuarto espíritu muerte bueno pues empieza el gobierno de hazaña con que se va bastante regular por no decir mal con Franco y la cosa cada vez va peor ¿no? hazaña recordemos había estudiado política había estudiado política militar y estaba resuelto a enmendar las deficiencias técnicas del ejército español el ejército al que encontró al aceptar el cargo estaba falto de recursos y sobrado de hombres de una eficacia desproporcional es decir había muchos generales tenientes coroneles o sea muchos cargos de estos altos y pocos ejércitos de a pie y decidió reducir el número de mandos en beneficio de más militares corrientes eso lo dice Paul Preston aquí lo vemos Paul Preston Franco intenta el ejército sobre todo los que mandan intenta un primer golpe de estado encabezado por Sanjurjo que no triunfa pero y que el propio Sanjurjo dice Franco va a lo suyo o sea que Franco ya sabía tenía claro lo que quería hacer hay la rebelión en Asturias la represión de la huelga minera una cosa terrible dice que Obiedo ha sido una segunda melilla entonces Millán Astray ya así que pasa a ser un un inválido y va a Tertulias a conferencias y escribe unas memorias que su amigo Diego San José un escritor al uso el que le va pues redactando este amigo este Diego San José que era un autor más o menos popular en la época explica cuando su familia vio a Millán Astray como el hijo se acordaba de que le faltaba el ojo la cara tan terrible que tenía y bueno elecciones generales en 1936 vencido por escaso margen la coalición izquierdista y ya empieza a fraguarse lo que está para venir Millán Astray estaba entonces en Argentina con licencia oficial pues para lo que iba haciendo allí como para para estudiar lo que se hacía allí y ver qué es lo que interesaba pero decide volver a España para ponerse al servicio de las tropas de Franco y así lo hace vuelve a España el 18 de agosto Millán Astray asistió en la Semena Plaza a un nuevo acto multitudinario de alto valor simbólico la restauración de la enseña monárquica que se veían aquí que no tienen la gloriosa bandera española ya es vuestra franco los nazis detrás de todo esto ya el movimiento en el 33 ya había Hitler empezaba allí con sus pinitos y Millán Astray se dedicaba a caldear ambiente a convencer a gente por supuesto desde una tendenciosidad de una demagogía absoluta censura y ahí el encuentro en Salamanca el 12 de octubre de 1936 el día de la hispanidad allí está Unamuno como rector de la universidad Millán Astray y el clásico enfrentamiento entre ambos Unamuno hace un discurso parece ser que más o menos improvisado como rector donde habla de vencer convencer odio inteligencia va estableciendo contra el imperialismo un discurso crítico el discurso de Unamuno no se reprodujo en prensa por lo visto hubo quien lo tacharon de traidor y tal pero Millán Astray como era de suponer pide la palabra entonces va a hablar todo el mundo protestó Unamuno pero el general habló igualmente fue un discurso espontáneo que habló en término enérgico hablando de los catalanistas que morirían pero la soframa comiba y muera entre ellos una bajo la intelectualidad acompañado por un adjetivo que Sara no lo pudo oír el tumulto resultante dio fin al acto que Unamuno corría peligro de muerte parecía que no era que no era nada preocupante que no era así y en 1970 el Alcázar reprodujo una carta que Astray había escrito al dramaturgo Antonio Paso y en ella reconocía haber dicho si esto es inteligencia muera la inteligencia Unamuno pues estaba allí pues pues aislado en su casa no lo dejaban salir estaba como un arresto domiciliario hasta que muere algo que al Millán aislado en su casa por lo visto le alegra mucho Millán Terrero y ahora Astray va a la cárcel allí de Salamanca para hablar con los presos republicanos como diciendo que se iban a acabar las ejecuciones masivas que había que ya se había encargado al alcalde en fin y la idea no era tanto liberarlos de estos de este problema como la perspectiva que se daba fuera de España la imagen de clemencia de ser piadoso para que el respaldo católico exterior pueda apoyar a Franco pues Soto Boche de forma oculta seguían las ejecuciones y los asesinatos y las condenas termina prácticamente la guerra 1939 la euforia una patria un estado un caudillo Franco tal el 19 de mayo 200.000 hombres desfilaron ante Franco una marcha kilométrica 25 kilómetros la jornada triunfal la guerra mundial encierne el desfile de la victoria es que era una dimensión internacional y aquí otro personaje importante junto a los soldados españoles marchaban contingentes portugueses y italianos alemanes como los aviadores de la legión Cóndor encabezados por el mariscal von Richthofen en este clima de exaltación Francia y Inglaterra pueden sentirse si una amenazada si aludida o desafiada entonces empieza una campaña de captación de mutilados de guerra que se les otorgaba automáticamente un puesto de trabajo y una residencia como porteros como cosas de este tipo sereno eso sí a costa de los que o sea si lo ponían de portero a uno pues tenía que pagarlos los del edificio no el gobierno ni nada y resulta que hay un libro de Millet Jan Astray que se publica en los años de la segunda guerra mundial Bushido es una especie de traducción del francés de un tratado de un japonés este libro se suplica la difusión de externo principalmente de la juventud escolar el libro no interesó a nadie ni funcionó en nada aquí van apareciendo cárceles donde los presos políticos se dejan allí agonizadas y morir van apareciendo de rastros de lo que pasa las mujeres que se quedan solas después de los represaliados que encuentran para poder vivir pues básicamente la prostitución Millet Jan Astray ya está bastante deteriorado se cuenta leyendas urbanas de él tal y cual que estaba liado con Celia Gámez decían entre otras cosas que bueno Ignacio Zuluaga que se incorporó al franquismo convenientemente cuando ya habían ganado haciéndole un retrato a Millet Jan Astray pero las sesiones tienen que ser rápidas porque él no aguantaba se iba ya a descansar en casa al Zuluaga y a una cama que tenía allí para poder dormir entonces él decidió separarse de su mujer e ir establecerse como pareja con Rita Gasset hija de un ministro de fomento y prima carnal del filósofo José Ortega Gasset 25 años más joven que él se quedó embarazada en 1941 Franco se opone no le permite que lo haga él registra a la hija pues se fueron a Lisboa y registraron al niño con el nombre de él con el apellido de él quiero decir él seguía viviendo con el Virita pero iba todos los días allí a buscar a la niña y a llevarla allí al retiro a dar una vuelta 1946 13 de noviembre fallece su madre doña Pilar Terrero que ya había vivido lo abstrae pues desaparece un poco del mapa él seguía dando pues discurso tertulias conferencias que decía que era para pedir dinero para el cuerpo de mutilado acudía a la sesión en corte en fin estaba viendo pues bueno y digo San José aquel escritor que ya conocimos que en su venta había tenido cierta popularidad estaba condenado a muerte y el que hizo pues acudir a su amigo Villagastray el cual le liberó de tamaña condena de tamaña aberración aquí hay una recreación de la llamada de teléfono que él da a la mujer del escritor pero como si fuera algo que no que no ha pasado o sea algo por supuesto confidencial el 1 de julio hizo de padrino de Celia Gámez esta Celia Gámez se supone en la boda de esta a las 10 de la noche el 1 de enero de 1954 José Millán Terrero fallece en su casa hay un sepelio muy multitudinario aunque se pretende ser una ceremonia discreta y lo entierran coda enlazamos con lo que vimos al principio el cementerio de Almudena 2017 hay una arenga tenemos una comida de confraternización de hermandad a través de facebook avisar que se vea el rincón del legionario y en un momento dice la grabación está a punto de finalizar después de con nuestro padre el que nos marcó una rota a seguir basada por el honor y el amor a España y nada más que no espera nada más que un día reunirnos con él y formar bandera arriba en el cielo la grabación está a punto de finalizar pero 1 o 2 segundos antes se escuchó un grito ¡Viva España! ¡Viva! y el vídeo se ha terminado y concluye con una nota bibliográfica de Jorge García con unos títulos seleccionados de bibliografía sobre el asunto sobre el particular para aquella persona inquieta o interesada que pueda recurrir a estos materiales que han servido de base para la realización del álbum y esto viene a ser este álbum donde vemos el enfrentamiento permanente entre lo que tradicionalmente ha sido siempre así los estamentos férreos los estamentos represores los estamentos que tienen una disciplina inamovible como puede ser el estamento militar o el eclesiástico enfrentado a lo que busca la libertad lo que busca un progreso una liberalidad una tolerancia un diálogo permanente o puede ser todo lo que implica la cultura e incluso podríamos decir como dice el título la inteligencia si esto es la inteligencia que muere la inteligencia dice Villa Castray bueno pues si esto es lo que usted piensa pues que se muera usted ¿no? y deje sitio para para acá el coche claro yo conocí a un tipo que había sido pariente de Villa Castray de hecho era un general médico en Málaga ya mayor tenía unas falanges de los dedos amputadas no sé por qué o a lo menos que nació sin eso le decían el general Villa Castray yo lo conocía de vista iba siempre con un perrito y no no hicimos amigos pero sí tuvimos un cierto trato llegando a jugar al dominó juntos de pareja hasta que soltó un vituperio yo le le respondí ah o sea que eres comunista un traidor a España ya no me volví a dirigir la palabra cosa que yo tampoco eché muchísimo de menos ni me molesto y no me hubiera acordado nunca si no hubiera sido por este cómic pero bueno como una anécdota relacionada con esta familia pues nada la traigo a colación y se han sacado esto es lo que hemos venido a decir hoy si ya conoces el álbum ya sabes lo tremendo y lo terrible que es y sobre todo lo tremendo y lo terrible es lo que está basado que es la realidad y si no pues bueno este tipo de cómic para la gente que le gusta la historia que le gusta indagar y darle una una visualización a aquellos que conocemos por datos por libros por referencias incluso por historias contadas dentro del entorno familiar por abuelos por cosas de estas pero aparte de documentales y cosas de estas que como si existe en algo como hemos visto no hay ninguno que salga la media que estáis hablando no conocemos su tono de voz su timbre pues aquí tiene una versión cómic que en mi opinión es estupenda con una eficacia visual maravillosa pues nada pues si te ha parecido bien agradeceremos que le deje un me gusta al vídeo si te interesan estos temas que vamos tratando de cómic de narrativa de género de teatro o de cine y televisión en nuestro canal Retrologando Cine y Televisión te agradeceremos que te suscribas a los dos y que nos acompañes siempre que puedas y que te apetezca y sobre todo esperando interesarte con los temas que vamos ocupando los días que vamos haciendo los vídeos nada más un saludo nos vemos en otro vídeo ¡Gracias!